Me dicen por acá y todos me dicen que se vale llorar, claro, se vale llorar, yo estoy llorando por si no lo saben, ok. Bueno, pues vamos, vamos, vamos a continuar en esta mañana, jóvenes, este, híjole, ya no sé ni por dónde empezar, como la canción que puse hace rato, que fue la primera, que ya no sé ni por dónde empezar, pero vamos a empezar por el inicio, ¿no? Así de fácil. Dice, por favor, échame la canción, o quiero que inicies para la señora, este, para mi mamá, Pati Cortés, para mi hermana Elena, para Doña Esperanza, mi abuela que hasta el cielo, y para mi ex esposa, Gaby Victoria González, de parte de Sonido Puerto Rico. Pues vamos a iniciar con ese tema, con ese tema que, pues, para todas las mamacitas hermosas, preciosas, porque todas lo son, dice un saludo para las mamis, para los manos, Vani, Nere, Berta, Reynoso, soy flercita de Puebla, de parte de la infiel. Bueno, pues ahí está, un saludo para ella, y también dice por acá, también para Eva González, muchísimas gracias, de nada. Dice por acá, Gapito Foris, ya en sintonía desde Carolina del Norte, te escucho por la parte de afuera, okidoki, a Gapito López Caste, y ahí también se encuentra con nosotros la señora, la, la, la mujer que, que no afloja. Fadi, hola, órale pues, nos vamos con este tema para todas las mujeres hermosas que se encuentran con nosotros en la sala del chat, y toda la gente que se encuentra trabajando en Los Ángeles, California, y que son mujeres, que son mamitas, pero que se encuentran trabajando y hacen lo humanamente posible, por escuchar a este servidor. Todas las mujeres que luchan por salir adelante, para todas esas mujeres hermosas, que sacan a sus hijos. Wow, ahí va, y está para la dulce mía, dice por la parte de afuera, gracias, dulce mía. Dice un saludo para todas las mamás del mundo, de parte del chabuelo. Ah, muchísimas gracias, señores, este es para ustedes, le mando un saludo, soy la mamá de Obeda Rivalo, para usted, señora, con mucho cariño también este tema. Se llama, señora, señora, Sergio Valencia. Se llama, señora, señora, ¿ok? Dice para mi mami, mi guerrera, mi ejemplo a seguir, la señora Margarita Morales, la mamá de las chicas de negro, ahí está. Aún te queda bastante en la casa, por hacer oficio a atender tus hijos. Y ahí viene su tema también, mi Richard. A crecer, mi Richard, mi amigo del alma. Bien va para tu mami, cómo no. Mister Acústico. Dice saludos a todas las mamás hermosas, todas las madrecitas, en su día. Por eso te amo. De parte de Cruzito. Dice también para mi mami, mi santa madrecita que se encuentra en el reino de Dios. De parte de Cruzito, ahí está. Ahí está para el famosísimo tipo. Buenos días. Ya llegó la señora Maribel Ortiz, señora, qué bueno que ya se bañó. Porque también está mamacita. Ahí le va. Esperamos que el programa salga de lo mejor. Buenos días, señora Pati Escobedo. Buenos días, señora Maribel. Y señora Maribel Pérez, ahí va. Para Conchita y Nena Mesa. Saludos y un abrazo para la mamá de mi amigo Obed Arevalo. Esta es arrola para mi esposa y mi cuñada Carmela, de parte de Mr. Kelly. Dale señora. Cuñada de Mr. Kelly. Su cuñada de la señora Carmela. La mami del chabuelo, ahí le va. Hoy no las voy a regresar para que alcance a poner todas las canciones posibles que me han solicitado. Ok. 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 Y es que no descansas jamás, no puedes seguir así. Trabajas en la casa y en la oficina, vives en el amor, al pilar de tu vida. Y es que no descansas jamás, no puedes seguir así. Eres la madre que emprende la madre que emprende la tarea con sus niños, con un corazón rebosante de cariño, no puedes seguir así. Y Cruzito, ahorita la buscamos y la ponemos, Cruzito, no te preocupes. La de los caminos de la mina, de la tropa vallera, tabaco, va. Cruzito desde la ciudad de Manhattan, New York. Es un homenaje muy sentido para ti y para todas aquellas mujeres que trabajan y atienden su casa y su familia. Cruzito desde la ciudad de Manhattan, New York. Cruzito desde la ciudad de Manhattan, New York. Cruzito desde la ciudad de Manhattan, New York.